Más información www.mesmerism.com 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 ¿Eh? Mierda, dale. Cuando explotaron los dos tanques, ¿tú estabas adentro? ¿Y qué hicieron ustedes entonces cuando ocurrió el... No estaba adentro. ¿Tú estabas adentro? No estaba adentro. Ya estaba adentro ahí, ya veamos. ¡Mierda! Hola, con noble Luna. Vamos a ver, vamos a ver. Todos los que estaban ahí los dios. ¡César! ¡Córreme! Sí. Deja que venga César. Ok. ¿Qué dice ahí atrás de aquí? Corrales, la situación de este incendio, ¿qué ocurrió? ¿Cómo va todo? Ya todo está controlado. Gracias a Dios no tenemos vidas que perder, ni vidas dañadas. Aparentemente, el siniestro se originó por un escape que había en el gas propano. Se fue acumulando gas con el calor de las tostadoras. El gas explotó y por eso hubo muy poca cosa que hacer. Pero gracias a la intervención no ocurrió más de lo que había ocurrido. Hasta ahora está todo controlado y estamos ya dando los toques finales para entregarle a los dueños el trabajo terminado. Ok. Entonces, ¿ya saben originalmente por qué fue el incidente? Sí, había un escape en el gas propano. El gas propano acumuló muchos gases con el calor de las tostadoras, hizo la explosión. Por suerte que ellos, nos dicen los dueños que estaban en la parte de atrás y no estaban aquí en la parte de adelante cuando ellos les pusieron. ¿No habían clientes ni nada de eso? No, no, a este momento no, nos dicen ellos. Tenemos reportes de eso. Nos dicen que hay una persona que resultó quemada en un brazo. Hasta ahora no tenemos, por eso te dije ahorita, estamos tratando de hacer la labor de extinción para luego hacer la labor de inteligencia, a ver qué sucedió. Pero de momento lo que ocasionó el siniestro fue el problema del gas propano. ¿Cuántos tanques más o menos habían dentro de la cafetería? Hay cuatro tanques de 50 libras, que es con lo que trabajaban las tostadoras. ¿Cuántos tanques más o menos habían dentro de la cafetería? Ok. ¿Está bien? Bueno, gracias. Fue el coronel de los bomberos, Noble Luna, dando detalles con relación a este siniestro, donde se quema por completo la tostada.com. Penetrando de nuevo hacia el lugar. Esta es la parte frontal, aquí es donde los clientes penetran a comprar. Y fíjense cómo quedó todo reducido a ceniza. Este que es un exhibidor de las comidas que se vende aquí. Fíjense cómo está la carne, está el arroz, o sea que aún no había llegado gente. Todavía un poco de humo en esta parte del techo. Y al explosionar, cuatro tanques, la cosa pues se torna muy fuerte en esta parte. Fíjense cómo quedó este freezer, esta nevera y este freezer, que son lo que tenían ellos para almacenar todas sus mercancías. Pueden ver aquí, en esta parte, la cocina, esto quedó también reducido a ceniza. Esta batería, por suerte el inversor quedó, está intacto hasta el momento, pero las baterías están totalmente destruidas. Pueden ver aquí, esta estufa también, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Pues, fíjense aquí, cómo quedó todo esto, esto de jamón. Aquí todo quedó, miren, este comedor en esta parte trasera, también cómo quedó aquí. Efectivamente, parece que alguien estaba leyendo este libro, el libro de Stanilao Peña. Fíjense que, fíjense que, que ese libro no se quemó, que cosa, este libro que estaba aquí, no se quemó. Poemas y contrapoemas de Stanilao Peña. Todavía se ve el humo y la silla del comedor también quedaron totalmente destruidas. Esta cama, la habitación, toda la ropa, todos los aguares, ese abanico, miren cómo quedó, lamentablemente. Un gabeterro también, un armario, el closet, la cama, y todo quedó en cenizas. Lamentablemente, lamentablemente, este hecho. En esta otra habitación, aquí estamos en el baño, también el baño quedó totalmente destruido. Aquí estaba también otro closet, todo esto quedó vueltos cenizas. El cielo raso, pueden notarlo los televidentes de Prensa Libre en Agua, cómo quedó esta habitación. Fíjense, este televisor plasma, cómo se quemó el televisor plasma. Ahí está la cajita, el telecable. Ah, bueno, la cajita, sí, esta parábola que también ardió. Aquí hay una carátula de un DVD. De manera que esto es, bueno, aquí tenemos un libro de historia crítica dominicana, novena edición. Que también se quemó en parte este libro. Lamentable que haya ocurrido este incendio en la tostada.com. Pero no hay pérdida de vidas humanas y eso, pues, aquí está el compresor del aire. ¿Usted estuvo aquí cuando la explosión? Sí, pero ahora no le puedo dar la información, así que yo estaba aquí. ¿Es cierto que hubo un muchacho que se le quemó un brazo o algo así? No, yo lo que vi fue la trabajadora de aquí que se le quemó la pestaña y se le quemó esos vellos ahí. ¿Pero no es cosa de gravedad? No, porque yo estaba ahí, casi ahora mismo yo estaba ahí. Sí. Gracias. ¿Nombre suyo? Reynaldo Rojas. Ya lo explicaba Reynaldo Rojas, solo una joven que se le quemaron los vellos de un brazo y la pestaña, según dice él. La tostada.com. Miren cómo quedó el letrero, el letrero de la tostada.com. Así quedó, también tocó parte del fuego. De manera que esto es lamentable lo que ha ocurrido, gente que trabaja y que de un momento a otro pierde todo lo que ha podido recaudar en su trabajo. Cuerpo de bomberos que llegó inmediatamente, ya se retiran después de realizar su trabajo. Gracias. Gracias.